Por primera vez, Santander será sede de los Juegos Universitarios Nacionales. 3.481 deportistas competirán en 17 disciplinas deportivas durante 8 días en nuestro departamento. Bucaramanga, Barranca Bermeja y Florida Blanca serán las ciudades anfitrionas de este evento organizado por Col Deportes, Ascun, Ascun Deportes Colombia y la Universidad Industrial de Santander Wix. Jóvenes estudiantes y deportistas de 120 instituciones de educación superior de diferentes regiones del país se congregarán para participar, pero sobre todo para disfrutar del deporte y ser los mejores del 22 al 30 de octubre de 2010. ¡Gracias!